Esta será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, cuando todos los hijos del mar, que seguida daremos al Señor. No habrá necesidad, el abuso, el santón, y el sol a la luz, y la rojo, el sol a la luz. No habrá necesidad, el abuso, el sol a la luz, cuando todos los hijos del mar, que seguida daremos al Señor. No habrá necesidad, el abuso, el sol a la luz, cuando todos los hijos del amor, que seguida daremos al Señor. No habrá necesidad, el abuso, el sol a la luz, y el sol a la luz, y la rojo, el sol a la luz, que seguida daremos al Señor. No habrá necesidad, el abuso, el abuso, el sol a la luz, que seguida daremos al Señor. No habrá necesidad, el abuso, el sol a la luz, que seguida daremos al Señor. No habrá necesidad, el abuso, el sol a la luz, y el sol a la luz, que seguida daremos al Señor. No habrá necesidad, el abuso, el sol a la luz, no habrá necesidad, el abuso, el sol a la luz, y el sol a la luz, y la rojo, el sol a la luz, ¡Gracias por ver el video!